¡MÚSICA! De plata Donde también he conseguido el récord del mundo ¿Vale? Bueno, es bastante parecido Así es que no voy a parar el vídeo Para explicar trucos y consejos Porque, bueno, pues el que quiera El que quiera saber un poquito más sobre esto Si no vio el primer vídeo Bueno, pues les recomiendo que lo vea Allí paro y explico un poquito Hacia dónde tiene que ir colocar el balón y tal Este prefiero hacerlo así de largo Ya estáis viendo que, bueno, son varios tiros Los que tenemos que hacer Y más o menos es de la misma forma Lo que ocurre es que En esta ocasión Hay una silueta de color amarillo Que se va moviendo de un lado al otro Y hay que tener cuidado Para no darle El consejo que os daría es que Os toméis vuestro tiempo, ¿vale? Ya veis que aquí en este lanzamiento, por ejemplo Me he parado un poquito más Para no darle a esa silueta amarilla Que, bueno, pues que en muchas ocasiones Igual justo le vas a dar Y la silueta amarilla se pone en medio Y, claro, y lógicamente no conseguimos ningún punto Así es que, bueno, lo único que os diría es eso, ¿no? Que no hay tiempo Solo son intentos Así es que, bueno Lo dicho, chavales Nuevo récord Nuevo récord Simplemente era para informaros Además, además En penaltis nivel leyenda Estoy situado en segunda posición ya Así es que, bueno, espero Espero poder Espero poder Estar a la altura Espero poder conseguir ese nivel leyenda también Y después iría por el bronce, ¿vale? Tengo ya el récord del mundo En plata En oro Voy segundo en el de En el de leyenda Y después iría por el bronce Mi intención Hacerme con los cuatro títulos ¿Lo conseguiré? Pues no lo sé La verdad es que está un poco complicado Pero Pero bueno Intentándolo, intentándolo Pues se podría conseguir Si consigo hacer esto Javi, yo que sé Pues igual me animo Y Intento hacer el récord del mundo En otro En otro juego, ¿vale? En el que me digáis ¿Vale? En el que me dijeréis De portero Soy bastante malo Pero Pero bueno Si me he sacado las as esas Estoy seguro de que también podría conseguirlo Nada más, chicos Simplemente era para informar un poquito De De esto, ¿vale? Que sé que hay a muchos que os gusta, ¿no? El rollo este de los minijuegos Os animo a que A que juguéis a estos minijuegos E intentéis Ya no superarme, ¿vale? Que también Yo os animo a que me superéis Porque yo luego os intentaría superar a vosotros, ¿vale? Pero por lo menos Pues a que hagáis una buena puntuación Y os saquéis as, ¿no? Ahora que el juego ya Se está acabando Hay ganas Hay hype Con el Con el FIFA 18 Todos estamos como locos Porque salga el juego Bueno Pues... Pues de momento Esto sirve como entretenimiento Es gratuito No es como Ultimate Team No te hace falta tener dinero Para tener buenos jugadores Aquí puedes tener Básicamente el que quieras En el primer vídeo explico Que jugador es mejor Para esto de los penaltis ¿Vale? Y nada más, chavales Os dejo Chao, chao ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana ¡Gracias!